¿Qué pasa, Deltas? Espero estén fenomenal. Halo 3 ODST es uno de los mejores juegos de Halo, infravalorado en un comienzo, aunque a través de los años, la comunidad de jugadores lo ha posicionado en el lugar que le corresponde. Esto lo logró retomando la mayoría de los conceptos vistos en Halo 3, incluidos los modelos de enemigos, vehículos, entre otros, pero modificando distintos aspectos jugables y en su narrativa, para ponernos más en situación, pues ahora estamos en las botas de soldados comunes, con un arduo entrenamiento de por medio, pero sin fuerza sobrehumana. A pesar de lo bueno que es, yo siempre he tenido el sueño de un juego de Halo en donde seamos realmente vulnerables, en donde el fragor de la batalla sea tal que nos veamos en verdaderos aprietos, y justo buscando eso, encontré un mod hecho 100% para modificar la experiencia de ODST, haciéndola aún más increíble y caótica, además de peligrosa. Este mod, creado por Potter Halo, integra más armas, vehículos y hostiles a la campaña de ODST, y no solo eso, modifica la apariencia de los personajes y enemigos, para hacerlos lucir como sus mejores versiones. Devuelve a los elites enemigos, y entre otras cosas, reequilibra la dificultad del gameplay para hacernos sentir más vulnerables y lentos, dando la sensación de estar verdaderamente en los zapatos de un SCDO. Bueno, eso suena excelente, pero ¿realmente lo consigue? Pues acompáñame a verlo en acción a través de mi aventura. Desde el comienzo, podemos notar ciertos cambios, iniciando por la apariencia del equipo Alpha 9, los cuales poseen colores más remarcados por cada miembro, incluido el novato, Buck. Por su parte, posee la armadura que portaba en Halo Reach, mientras que Dare viste a un traje mejor equipado y protegido de las zonas vulnerables. Es hora de despertar y dejarse caer en el infierno. Todo marcha como es habitual, pero pronto nos percatamos que los Brutes retoman la apariencia de Halo 2. Pero no solo eso, también son más resistentes, agresivos y ágiles que sus versiones originales de Halo 3. Los Grunt poseen los rangos y arneses de Reach, y se hacen presentes los Skirmisher, con una forma de combatir algo distinta a la de su juego origen. Accedemos al atrio del siguiente edificio. Ahora nos reciben elites de alto rango, que, aunque menos ágiles que los de Reach, lucen los mismos arneses y son igual de resistentes y peligrosos para un SCDO. Con gran dificultad, conseguimos derrotarlos, y siguiendo la señal de la baliza, accedemos a los pisos superiores. En el camino, somos testigos de una cruenta batalla. Pero hay que seguir, debemos encontrar el paradero de nuestro equipo. Siéntense, vamos a descender. Pelotón, situación. No, perfecto. Esta vez en el papel de Buck, hay que buscar una ruta para reagruparnos con Dare. Pero el Covenant no lo pondrá fácil, nada fácil de hecho. Damos un mejor vistazo a los cambios implementados en los niveles, como cuerpos tirados por el escenario, y hasta seres humanos sobrevivientes. A través del nivel, una buena cantidad de hostiles dificultarán nuestro avance, entre ellos elites de rango Zealot, incluyendo nuevos tipos de Hunter, como este que posee un lanzallamas, o este otro que dispara plasma similar a la de los Phantom. Todos con el diseño base de Reach, pero con variaciones en el color según su especialidad. Los diseños de los Marines son muy variados. En este nivel destacan este con armadura de Reach, y esta otra con pasamontañas, a la cual salvamos de la espada de un capitán general. Un detalle que nos sumerge más en la ficción del mundo. Conseguimos despejar la plaza, esperando lo peor. Toca ponerse en los zapatos de Dutch. La reserva de vida salvaje Uplift, se encuentra asediada por el Covenant. Nos hacemos rápidamente con el Warhawk de lanzamisiles, pero ni eso nos garantiza una victoria en el combate, pues ahora nos enfrentamos a vehículos Revenant, y otros pesados como el Spectre, que en este caso es muy duradero, y su torreta es 100% infalible. De hecho, posiblemente se trate de un error de implementación, aunque también podemos usar dicho error a nuestro favor. Adelante nos espera un Gremlin, que es divertido de manejar y disparar, pero muy inestable, poco resistente, e imposible de voltear adecuadamente. Quiero mencionar que los diseños de estos Marines son muy realistas. El combate es brutal. A duras penas, logramos avanzar hasta el puente, y a disfrutar del temible espectáculo. Tomando en cuenta los peligros y el nivel de dificultad, aprovechamos un Ghost para abrirnos paso entre los enemigos hasta el final del nivel. Ahora estamos en los ojos de Mickey. El Scorpion es el vehículo por excelencia. Es hora de enseñarles a estos Covenant lo que un SCDO puede hacer. Nos encontramos con Dodge para dirigirnos con un grupo de Marines que defienden la entrada al sitio alfa de la ONI, en donde se desata una batalla campal como pocas, civiles armados incluidos. Tras arrasar con todos, es tiempo de ponernos al día. Nada, ni de Romeo. Voto por escondernos y esperar refuerzos. Gracias a Dios. ¿Alguno sabe usar explosivos? ¿Tu voto? Ha quedado anulado. ¡Vamos a donde debemos! Nuevamente con Dodge, nuestro deber es activar unas cargas previamente colocadas para destruir el puente. El objetivo, evitar que el Covenant acceda a los datos de la ONI. En el camino, oleadas de asesinos Covenant nos enfrentarán, logrando intimidarnos, pero somos ODST. Es nuestro trabajo olvidarnos del temor. Además, los policías y una unidad especial de la ONI serán nuestros refuerzos en el camino. La batalla es definitivamente más complicada de lo normal. Pero conseguimos entrar al edificio principal. Más aliados y un combate devastador nos esperan adentro. Afortunadamente, nuestra determinación pudo más que la fuerza del oponente. Ahora hay que subir al techo, aunque nuestra poca resistencia de nuevo se hace notar, al casi ser aniquilados por el grupo de drones que nos intercepta. Ya en el techo, el trabajo en equipo es muy necesario. Montemos el Pelican. Hay que reunirse con nuestro pelotón. La siguiente baliza nos introduce en el papel de Romeo. En este nivel, podemos hacer un buen uso del francotirador, enfrentándonos incluso a los skirmishers, sin dejar de lado el combate cercano que permite la disposición del escenario, aunque Romeo tiene un extraño sentido del humor. Es interesante ver las variantes enemigas y armamentísticas de otros juegos adaptarse bien al diseño del nivel, incrementando la dificultad y la variedad de situaciones presentadas. Eso es precisamente lo que busco en un mod, que me permita disfrutar del juego que amo desde una perspectiva distinta, sin afectar su coherencia. Tras librar una buena batalla en las alturas, disfrutamos de una de las mejores cinemáticas del juego. Te sacaremos de aquí. Por ahí de no. Hay otra foto. Esperen aquí. Robaremos ese transporte. De vuelta con Bok, es preciso encontrar la manera de salir de la zona cero, que aún se encuentra altamente poblada por fuerzas enemigas. Para nuestro deleite, encontramos un Wasp, el cual es a mi parecer la versión que mejor se maneja de todos los mods que he probado, permitiéndonos movernos de manera más precisa, con ataques más rápidos y certeros, contando con mayor potencia de fuego y una apariencia más robusta. Incluso pudimos acabar fácilmente con el molesto Scarab. Definitivamente hizo de esta misión una de las mejores de esta versión. Somos el novato, quien a duras penas sobrevivió en soledad esa noche. Ahora tenemos un objetivo, encontrar a la capitana y socorrerla en su misión. Con sigilo conseguimos avanzar unas cuantas alas, pero tarde o temprano tenía que ocurrir. Nos abrimos paso a tiros en la estrechez de los pasillos, pero algo extraño sucede. Un grupo de marines, comandados por un policía, se cruza en nuestro camino. Supongo que no nos vienen mal los aliados. Definitivamente son necesarios para conseguir avanzar a nuestro objetivo. A su vez, nos valemos de toda arma útil, como esta carabina especial o el ya imprescindible rifle aguijón. Me hubiese gustado reunir todas las grabaciones de audio para activar el secreto del policía corrupto. De hecho, me di a la tarea de hacerlo, consiguiendo reunir 24, pero cometí el error de iniciar la última misión antes de hacerme con los restantes. Por fin llegamos con Dare. Hay que escoltarla hacia el objetivo. A no ser que te pasaras la noche metido en tu cápsula, sabes lo que haces. Enséñame. Una espada energética y haces de sentinela serán nuestros mejores aliados. Hablando de sentinelas, aquí hacen una corta aparición, teniendo algo de sentido, considerando la existencia de la estructura Forerunner bajo la ciudad. Llegamos a donde el Juragok, y procedemos a huir con todo el estilo. Una vez que llegamos a la autopista de la costa, nuestro objetivo es sencillo, llevar al ingeniero a un punto de extracción seguro. No se queden atrás. Si te enamoras de una mujer, que sea valiente. Esta vez iremos cambiando de vehículo con mayor regularidad, comenzando con un Razorback de la policía, pasando por un Warhawk lanzallamas, uno más convencional, uno lanzamisiles, otro con cañón Gauss, para finalizar haciéndonos con un imponente grizzly. Oh sí. Encontramos nuestro punto de extracción, pero como nada bueno en la vida es fácil, debemos aguantar hasta que llegue nuestro equipo. La batalla final siempre ha sido increíble. Esto se conserva aún con el mod, permitiéndonos experimentar el terror de enfrentarnos a los imponentes Hunter. Ya casi nos vamos, pero antes llega a las unidades de Brutes con mochilas cohete. Continúa el combate frenético, no cabe duda de que el mod amplifica las virtudes de este gran juego, dejándonos sentir un poco cómo sería vivir la experiencia de ser un SCDO, de una forma bastante bien conseguida. Con esto no digo que el juego original sea deficiente, pero este nuevo enfoque es sobresaliente en lo que el modder buscaba conseguir. Lo positivo Esta experiencia favorece el juego en buena medida, ampliando la gama de posibilidades gracias a la cuidadosa implementación de nuevos elementos generales a la campaña. También cuenta con un reequilibrio jugable que, si bien tiene puntos negativos, nos orilla a pensar estrategias, guardar la distancia y cuidar nuestra munición, aún más que durante la experiencia oficial. Adicional, contaremos con un modo tiroteo basado en los enfrentamientos de la campaña, al que vale la pena echarle un vistazo. Lo malo Si bien el reequilibrio del que hablamos es necesario, hay secciones de la campaña en donde esto se siente realmente injusto, especialmente considerando que hay enemigos que nunca fallan, un gran número de hostiles en una sección cerrada o vehículos casi indestructibles como el Spectre. Además, nuestros aliados por momentos tendrán una resistencia nula, muriendo prácticamente al instante sin explicación razonable. La recomendación para equilibrar la balanza es utilizar el cráneo bandana o pañuelo y jugar lo máximo en dificultad heroica. También encontraremos bugs muy puntuales, como este donde el Elite queda en una zona inaccesible del mapa, haciendo imposible avanzar. Halo 3 o DST 45 Sevens Campaign Overhaul Sí, es un nombre largo, es un mod al que vale la pena darle una oportunidad. Si bien no reinventa la rueda, para algunos, como para mí, podría serla aún más divertida y retadora. No olvides suscribirte y dejar tu like si este contenido es de tu agrado. Estas dos sencillas acciones ayudan muchísimo a que el contenido crezca y pueda llegar a más personas. Ahora también puedes convertirte en miembro del canal, en donde obtendrás un saludo especial al final de cada video. Prioridad en los comentarios, insignias únicas y personalizadas, acceso anticipado y exclusivo a ciertos contenidos, además de emojis que podrás utilizar en el canal y durante los directos. ¿Te animas a unirte al equipo de Spartans Delta? Por lo pronto, dejo un video especialmente para ti, que te quedaste hasta el final. Sin más que añadir, me despido, Delta Players pueden romper filas.